Ese chain-mobile, ¿qué es lo que logra hacer? Pues hacer ascender los puntos de acumulación, digamos en el pasado, cuando uno ya está en la zona deformada por debajo del nivel del agua, rompe las estructuras, pero también aproxima la superficie. Al aproximar el suelo a la superficie, nos da espacio para la generación de carbonatos, rocas carbonatadas, y las fracturas que te les mostré, las tensionales acá, que están muy bien marcadas, pareciesen, que si un estructuralista ya va, dice, bueno, aquí hay tectónica extensional, pero de todas maneras sabemos extensional, tengo unos depósitos de carbonatos, y no es tan así, más bien obedece como a este sistema de crecimiento de un diapiro, en donde hacia los bordes lo que tengo es unas brechas intercaladas con rocas carbonatadas. Entonces, como para finalizar esto, les quiero decir, bueno, ¿a qué llegamos nosotros con la investigación? Decimos, ¿el diapirismo se produce? ¿Por qué sí? No, el diapirismo tiene varios factores. Uno, que es el ineludible, inevitable, es alta tasa de sedimentación. Si yo no tengo alta tasa de sedimentación, no tengo diapirismo ni loco. Y además de esa alta tasa de sedimentación, tiene que tener una interposición de lodos, pelágicos o enipelágicos. Tengo que tener influencia de material terrestre. Ese material terrestre viene cargado de materia orgánica vegetal. Esa materia orgánica vegetal me genera gas. Ese gas lo que me hace es impulsar todo hacia el río, romper la presión de poro, y la carga litostática obviamente tiene su papel también. Entonces, el gas biogénico es el primero que me ayuda, y la presión de poro, que es la que me va a aumentar. Ese gas me ayuda a disparar todo. Se desestabilizan las cuencas, este es un modelito de una cuenca que lleva, de las que normalmente uno encuentra en subaposas, aquí en un estrociente, donde formaba el camino, y se debe tener 10 kilómetros de ancho, generalmente esas cuenquitas tienen esas dimensiones. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Desde el paleoceno, desde que hay sedimentación en Caribe, tenemos diapirismo. Hay roca caja, este es en el sector de clemencia, roca caja del paleoceno, que está aportada por diapirismo, roca caja del mioceno, roca caja del mioceno, y roca cuaternaria, ya sedimentos, y estos son lentes de lodo, cerca a un pulito que se llama Ponte Suena. En resumen, entonces tenemos una columna estratigráfica, de la cual tenemos rocas intruyendo desde cualquier edad, desde lo que normalmente se reporta, que es el santoniano, más o menos es el hilo general de la formación canzona, tenemos roca caja aquí, tenemos intrusiones, disparos de diapirismo de lodo por acá, pero ahora nos hemos dado cuenta que no solamente aquí en el oligoceno, que es el culpable de la generación de hidrocarburos, no, de pronto no es tan responsable, sino la generación de hidrocarburos y de apirismo tenemos por acá también, y además de eso, pues tenemos unas intrusiones a lo largo de toda la historia etológica. Eso es todo lo que tenía que contarles, y muchas gracias. Bien, muchas gracias Juan Manuel. Tenemos espacio para algunas preguntas, entonces colaboran por favor con los micrófonos. ¿Quiénes desean preguntar? No, es que no, la geotímica todavía no la tenemos. Hemos hecho una geotímica inorgánica, que es la que más fácil nos resulta a nosotros, porque en el servicio no tenemos cómo hacerla, como la dirección de hidrocarburos es nueva, no tenemos cómo hacer la parte... Pero esperarían encontrar gas. Claro, cuando no se va haciendo los muestreos, ustedes saben, siempre hay hidrocarburos. Entonces, si hay hidrocarburos líquidos, por ejemplo, se va uno hacia moñitos, los hidrocarburos, eso es condensado. Si uno compara visualmente los hidrocarburos de perdices y los hidrocarburos de moñitos de esa región, de Minivet, de unos casellitos por ahí, son idénticos, son idénticos, y yo creo que no hay ningún inconveniente que haya gas hidrogénico y termogénico. ¿Cuál es el origen de los intrusivos orcánicos? ¿De 13 millones de años? Bueno, hay varios. Entonces, en este momento tenemos los del Cerro Canzona que no nos hemos podido adaptar, ya tenemos separados los zircones y estamos haciendo la cátodo para marcar los zircones. Pero uno por relaciones de campo podría tener la edad mínima. La edad mínima es que él está intrudyendo, digamos, la granodiorita, nosotros la estamos llamando granodiorita de orejero, está intrudyendo la parte alta del San Cayetano. Hasta ahí tenemos una edad relativa. También si uno se va un poquito más hacia el occidente, hay otros cuernos volcánicos hacia María la Baja que están intrudyendo lo que llamarían el Cerro de la Candelaria, la parte alta del San Cayetano. Entonces, al menos tenemos una relación no más antiguo, así como en los zircones de trítico. Pero estas sí, estas son las que las colonias entratigráticas están tratadas 13.8, 14.2, que eso más o menos coincide con el choque de Panamá y el cese de la actividad colisional de la parte norte de Colombia. Es más o menos así. Fuerzo Ginas. ¿Esa granodiorita que mencionó ahora está datada? Ya tenemos, esa granodiorita le sacamos a una muestra de 350, a una muestricación. Ya las tenemos en el rector. ¿Qué área cubre más o menos? Es un botoncito. Es que es como un lacolito, o sea, en el sitio donde está florando es un lacolito, tiene más o menos 15 kilómetros de larga por 2 kilómetros o 1 kilómetro y medio de ancho, ¿no? Entre la parte alta es la formación San Cayetano y es Tango Corte, no es un chico, sino un silo. Es que me llama mucho la atención la relación tan diferente de las vulcanitas con este intrusivo. Deberían ser dos eventos totalmente diferentes y no hay tales edades muy diferentes. Lo que pasa es que dentro de las vulcanitas del Cerro Canzón ahí tenemos de todo. O sea, hay piloblamas, sí, en basaltos, y ahí también tenemos hialoclastitas acíticas. O sea, tenemos de todo dentro de esa... Y siempre, no es que sea un evento boquiático chiquitín, no les conté, pero las colinas de Zapata, las otras, los basaltos, las que quedan más hacia el accidente, 150 metros y 175 metros de espesor, donde se conoce a las rutas basálticas, que es una cosa siempre considerable. Cuando vamos al Cerro Canzón, la formación Canzón, en esas intercalaciones, lo que más hay es rocas volcánicas. Lo que nos han enseñado siempre es que hay niditas, que son niditas. Pero dentro de esas rocas volcánicas hay toda la variedad. Todo, todo. La gran odiorita, indudablemente, está presente el panicuato potásico. Sí. ¿De qué tipo? ¿Microclina? ¿O no es otro clasa? ¿O son albitas muy altas? No, no, no. Una pregunta muy difícil, como las que hacía en la universidad, por cierto. Tenemos dos minutos. ¿Alguien más quisiera preguntar? Bien, Juan Manuel, una pregunta rápida. En términos de prospectividad, ¿qué recomiendas para esta cuenca? Normalmente, lo mostraste en un caso, digamos, lo que se ha buscado son los anticlinales. Y los anticlinales lo que hemos hecho es perforar el diapilo. Pero tenemos evidencia de hidrocarburos en esa zona. No solo en los diapilos, sino también, digamos, en afloramientos. ¿Cuál sería una conclusión allí? No, una conclusión es que hemos fallado y siempre hemos fallado porque estamos pensando muy en la parte estructural. Y siempre pensamos en perforar los núcleos de los diapilos y tenemos doble problema. Bueno, las formas atómicas. Doble problema, una, porque a veces me pegamos hasta el diapilo. Entonces, obviamente, la mayoría de pozos cuando salen secos no hay reserjo. Entonces, es falso que estamos pegando el diapilo. Y la otra es que cuando el diapilo está coronado en las rocas carbonatadas, como lo va a mostrar Marí en otra presentación más adelante, las rocas carbonatadas son como bioconstrucciones a veces en la parte alta y son donde no hay porosidad y perminabilidad. Si nos alejamos un poquitico de la parte alta del dombo del diapilo, empezamos a ver que las rocas, por ejemplo, carbonatadas, ya eso es solo para delegación. Por ejemplo, las rocas carbonatadas se nos van cambiando de fácil a la parte alta del diapilo. Entonces, nos alejamos un poquitico del diapilo y eso conviene no solamente para las trampas estructurales, sino para las estructuras gráficas. Alejarse un poquitico del diapilo. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por su presentación. Gracias. 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 Gracias.